Pintadas y con colores alusivos de la comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual, intersexual, LGTBI y rayadas con mensajes subliminales, amanecieron las paredes de la Iglesia Católica ubicado en el Barrio Bajo, en Los Dolores, y esto ha generado una serie de reacciones y repudio por la población hondureña, considerado tal acto como una falta de respeto. Sin embargo, Riana Ferrera, integrante de la comunidad, manifestó que aceptan el repudio del pueblo hondureño, pero no saben quiénes son los que están detrás de este acto ni el objetivo. Aceptamos el repudio que tiene la persona en ese momento sobre el accionar de pintar las columnas de la Iglesia Los Dolores, sin embargo, les quiero dejar bien en claro a las personas que la comunidad LGTBI en sí no tiene nada que ver con esto y no sabemos quiénes son las personas que están detrás de esto y no sabemos cuáles son los objetivos con el andar pintando todas las iglesias, que es cuestión de respeto y la comunidad ha exigido bastante el respeto y también exigimos el respeto hacia las cuestiones religiosas. Sin embargo, sacerdotes y erzobispos han manifestado que no es nada nuevo, ya que este acto se ha hecho en reiteradas ocasiones y no es nada más que una falta de valores y respeto tanto al templo como a los miles de feligreses. Un gesto más de esta cultura de la falta de diálogo, de la falta de respeto, de esta cultura donde está primando las relaciones de agresividad. No podemos seguir así. Hay que trabajar una cultura del respeto, del diálogo entre las diversas opiniones. Yo puedo tener una antropología, una manera de valorar, de sentir a estas personas. Quizá hay puntos en los que no estamos de acuerdo, pero eso no significa que ellos van a ir directamente a atacar, a ofender a la iglesia, haciendo una pintada en una iglesia. Es un gesto más de esto que estoy denunciando, una cultura de la agresividad. Es muy doloroso. Miren, no es la manera de protestar. Respeto quiere respeto. Fundamentalmente nosotros respetamos el derecho a la dignidad de todos. Por eso exigimos y pedimos que entendamos que no es el camino, no es con la ofensa, no es con la diatriba que vamos a construir Honduras. Hay disensiones, hay momentos en los que no pensamos igual, tenemos criterios distintos, pero tenemos que ser capaces, hombre, de superar esta mentalidad de que con la violencia voy a imponer mi criterio. Según representantes del templo, en dicho lugar hay cámaras del 911 y esperan dar con el paradero de los que cometieron este acto vandálico contra el patrimonio cultural. Nos vemos incómodos, ¿verdad? Lastimosamente a veces tenemos esa dicha de que vivimos en un país que no les importa la cultura y lo que es la parroquia Los Dolores, que es un templo cultural y nacional. Sí, pusimos una denuncia porque no es primera vez que nos rayan la fachada. Ante estos hechos, gran parte de la población hondureña se ha solidarizado con la iniciativa de rescate de la iglesia Los Dolores, ubicado en el barrio abajo. Para HCH Noticias, con la edición de Gustavo Cortés, les informó Jocelyn Flores.